¿Saben que el pasado viernes estábamos en Senegal, donde portavoces del Fondo Mundial contra la Malaria, el SIDA y la Tuberculosis se mostraron esperanzados en que España retorne pronto a ese fondo? Bueno, pues ahí en Senegal, ahí encontramos algunas de esas historias del otro lado. En el año 2006, posiblemente algún oyente lo recuerde, cuando yo estaba en el Hoy por Hoy, nos fuimos a hacer un programa especial a Senegal. Era el momento álgido del tránsito de cayucos hacia Canarias y nos marchamos a Triatloy, el pueblo de la costa de Dakar, del que salían más personas, más jóvenes sobre todo, en esos cayucos. En la playa se amontonaban las barcas, se amontonaban residuos también. Han pasado 13 años y a ese pueblo pesquero ha regresado el propio Nicolás Castellano. Volvemos a entrar en sus estrellas callejuelas, están inundadas otra vez por las fuertes lluvias, aguas fecales, basuras, callejuelas, por llamar de alguna manera, de poco más de un metro de ancho, todo en un laberinto en el que los más pequeños todavía se asustan cuando se cruzan con un tubap, que es como nos llaman a los blancos. Sus madres nos saludan, nos preguntan cómo nos va y por qué estamos allí. Vamos a visitar las casas de algunos de los que hicieron el viaje en Cayucos hacia España, o los que tratando de hacerlo conocimos hace 13 años. Tiaroy es un barrio de la niña de los Lebus, los pescadores senegaleses, este barrio es famoso también, porque de aquí salieron los tiradores de la Primera y Segunda Guerra Mundial para luchar con Francia en primera línea del frente. Nos explica nuestro particular guía, esta vez es Musandiai. Y rápidamente habla de los muchos muertos, de por qué Tiaroy se hizo famoso desde 2006 en España, por la enorme cantidad de jóvenes que murieron en los Cayucos que iban a Canarias, y va numerando los nombres de algunos de sus amigos. A Musa lo conocemos porque es cuñado de Asis Bay, un joven peluquero y rapero del barrio, al que conocimos en estado famélico en marzo de 2006, después de sobrevivir a un naufragio de su Cayuco en Mauritania.